Distintas personas están en la pileta cubierta del predio Ramsay de la Andis. 2 de abril, Día del Autismo. Hoy se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Es una oportunidad para promover la implementación de simples acciones que hacen a la inclusión. Recordemos la importancia de la diversidad, el respeto y la igualdad para construir una sociedad más inclusiva y empática para todos. Celebremos la neurodiversidad y trabajemos juntos por un mundo más inclusivo. Un joven en la pileta señala las letras de un tablero abecedario. Va formando la frase Día del Autismo.